¿Qué es el camino para hacer la transformación social y revolucionaria? El apoyo o de la militancia en los grupos que consideraban a la lucha armada como un camino y entre ellos estaba Montoneros y Miguel tenía una militancia, una conexidad, una simpatía de distintas maneras por lo que se ha podido averiguar y lo que se puede conocer hasta ahora de él en los grupos de la JP vinculados a Montoneros. La cuestión política siempre ha sido un tema con los desaparecidos. Yo he sido y soy abogado de muchas familias de desaparecidos y recuerdo que siempre costó, sobre todo en el fin de la dictadura y el comienzo de la democracia, costaba que reconocieran y que se enorgullecieran de la militancia en las organizaciones guerrilleras o en los sectores de la juventud vinculados a las organizaciones guerrilleras. Porque se decía, bueno, que se justificaba la represión si se decía que fulano de tal había sido montonero. Y bueno, con Miguel estaba pasando algo parecido, ¿no? Se lo estaba mostrando nada más que como un atleta y eso para muchos de nosotros representa como una segunda desaparición. Porque si quien eligió la opción de apoyar de alguna o de otra manera la lucha armada, no le hubiese gustado que cuando se hablara de él con el paso del tiempo o de los años se negara a esa historia. Entonces, la reivindicación de Miguel como militante o como su vinculación con montoneros debe ser puesta en el mismo sitio que su vinculación y su militancia como deportista. Porque, bueno, porque fue parte de su vida, de su pensamiento y porque seguramente por eso luchó. Bueno, obviamente que uno quisiera tener como la total biografía de Miguel y saber, bueno, en detalles cuál fue su participación política. Pero eso va a ser muy difícil de reconstruir porque no se puede, lo que era la militancia en aquella época, no tiene una bitácora como para ir siguiendo el paso a paso. De hecho, bueno, algunos amigos de él han aportado datos, las cosas que hizo, participación en reuniones, etc. Pero mucho más no se sabe. Y probablemente, bueno, ese haya sido el alcance de la militancia de Miguel, que haya estado vinculado a un grupo de la JP, de Berazatei, de la zona sur, y que ese apoyo se haya transformado en una de las razones por las cuales fue secuestrado, que se lo haya tomado como un integrante más de todos los grupos que la JP tenía por todos lados y que eran como la militancia de superficie y más pública y no clandestina de los montoneros. Gracias.